En el reino animal, el macho alfa es el jefe de la manada, es el que tiene más poder, es el que está por encima de los demás, es el que tiene más decisión, es el que tiene las mejores hembras, es el que todos siguen. En el reino animal, el macho beta es el cuatro de copas, es el que no tiene poder, es el que no tiene las mejores hembras y es el que sigue la imagen del macho alfa. Aunque nunca puede llegar a ser lo que él es. Pero nosotros no somos parte del reino animal, nosotros somos seres humanos, así que déjense de romper las pelotas con eso del macho alfa y del macho beta, porque son todas pelotudeces. Por favor, sean lo que son ustedes, denle para adelante, disfruten de la vida y no se dejen engañar con cualquier verso. ¡Vamos, nene!